muy bien con los mismos datos vamos a realizar el método webs ahora webs como ya vimos en clase sincrónica significa último en entrar primero en salir eso significa que la materia prima que compramos de último es la primera que se traslada a fábrica en el método peps que vimos anteriormente la primera materia prima que compramos era la primera materia prima que trasladamos a fábrica ahora no ahora es al revés la última que compramos en la primera que enviamos a fábrica cuando nos hacen requisiciones ya dijimos anteriormente que se tiene que hacer de manera cronológica se tiene que ser de manera cronológica vuelvo a repetir son los mismos datos y va a cambiar o va a variar dependiendo de solamente en el consumo las compras son las mismas el procedimiento es el mismo lo que va a cambiar es en el consumo y bueno para no volver a repetir todo a todos estos todos estos datos ustedes saben vuelvo a repetir que son cronológicos ustedes ya lo tienen muchachos entonces simplemente voy a explicar el cardex el día de hoy y las partidas lógicamente comenzamos lógicamente poniéndole el encabezado la fábrica es muebles el carpintero ese a qué producto realizamos realizamos muebles de madera como mencionaba anteriormente en el vídeo anterior vamos a tener que hacer un cardex por cada materia prima no se vale registrar dos materias primas oa materias primas en un mismo cardex cada materia prima tiene que tener su su cardex entonces este cardex es de tablas de las tablas que nosotros utilizamos para poder realizar nuestros productos qué método de evaluación es el webs últimas entradas primeras salidas último que entra primero que sale primero que se consume qué mes es según el ejercicio es mayo de 2021 el encargado de bodega o almacén juan miranda y la firma de juan miranda acá que es el encargado el responsable siempre comenzamos con el inventario inicial acuérdense que el inventario inicial solamente va en existencia no va en entrada porque no estamos comprando sino que solamente va en existencia bueno entonces fecha 1 es el inventario inicial cuántas tablas tenemos con cuántas comenzamos con 200 tablas a 34 que sale sin iva repito sin iva por favor entonces tenemos 6 mil 800 que sales de saldo muy bien este mismo día 1 de mayo fábrica nos envía una requisición la requisición 51 donde solicitan 200 tablas entonces como sólo tenemos sólo tenemos en este ejercicio 1 1 un lote de tablas entonces vamos a tomar de estas 200 menos 200 nos da 0 entonces nos quedamos con un saldo 0 no tenemos tablas actualmente en el almacén el precio aquí al cual la registramos es 34 que es el precio que tenemos en almacén tenemos saldo 0 el día siguiente que es el 2 entonces como nos quedamos sin tablas entonces vamos a comprar vamos con nuestro proveedor acuérdense que dijimos que la teoría en los libros dice que la materia prima se compra al crédito entonces el día 2 hicimos una compra según la factura 67 82 en entradas colocamos las 300 tablas a 35 sin iva 300 por 35 nos da 10 mil 500 trasladamos esta compra a la existencia y el total a saldos 10 mil 500 acá sencillo bueno teníamos 300 tablas hasta que el día 15 nos nos pide el departamento de fábrica nos pide 2 200 tablas para para la producción entonces la requisición es la requisición es la número 52 el día 15 de mayo en salidas colocamos 200 tablas solamente tenemos un lote de materia prima entonces tomamos de estas 300 tablas 300 tablas menos 200 que nos está solicitando el fábrica entonces nos queda un saldo de una existencia de 100 tablas a 35 que tales cada una con un valor de 3500 3500 tenemos en existencia 100 tablas la siguiente fecha es 17 ustedes pueden ver ya en la hoja que ustedes ya la tienen que se les envió entonces la siguiente fecha es la 17 es una compra según factura 9 mil 876 las entradas son compramos 400 tablas a 36 que tales sin iva cada una nos da un total de 14 mil 400 este carnes lo pueden trabajar ustedes en excel yo lo estoy trabajando ahorita en en word pero esto se puede trabajar en excel de una manera más rápida ya con funciones o con alguna una fórmula y para multiplicar así es bastante rápido entonces tenemos teníamos 100 100 tablas en existencia las bajamos antes de darle ingreso a la nueva compra bajamos lo que tenemos el saldo y tenemos aquí lo que teníamos el primer lote y ahora le damos entrada al lote que estamos comprando el día 17 sumamos estos dos precios estos dos totales y nos da un saldo de 17 mil 900 al día 17 entonces tenemos dos lotes uno de 100 y uno de 400 por un valor total de 17 mil 900 el día 25 fábrica nos solicita 200 tablas según requisición 53 entonces aquí viene la parte medular de este de este método si ustedes se recuerdan anteriormente en el peps primero como nos solicitaban 200 entonces registrarnos tomábamos estas 100 porque era el primero y como no nos alcanzaban las otras 100 de las 400 en cambio aquí no en el método webs lo último que se compró en lo primero que se toma entonces lo primero es 100 y lo último es 400 entonces vamos a tomar las 200 tablas de este lote de 400 porque porque nos alcanza entonces entonces tomamos de este último lote las 200 tablas que nos solicita fábrica entonces a 36 cada tabla nos da un total de 7200 miren seguimos teniendo las 100 tablas del primer lote y del último lote que compramos solamente nos queda un saldo de 200 tablas a 36 7200 que entonces el saldo es de 10 mil 700 que tal es esta es la variante es una variación entre el método webs y el método peps bueno más adelante en clases sincrónicas vamos a ver cuál cuál método poder elegir si acuérdense que las empresas deben de elegir uno de los tres métodos bueno vamos a ver tres el peps el webs y el promedio de las empresas deben de ver cuál se apega más a las necesidades ya usted como contador debe tener la pericia debe tener la capacidad de poder dar su opinión para poder es decir bueno usemos el peps o el webs o el promedio dependiendo a qué se dedica a la empresa entonces ya por último tenemos la en el día 26 la devolución a nuestros proveedores según la nota de envío de 10 devolvimos 20 tablas según la factura es 78 98 76 eso es lo que indica esta devolución de devolución mayo 26 nota envío 20 tablas factura 98 76 aquí está entonces esto lo tenemos acá 98 76 a 36 cada hora entonces 20 tablas a 36 nos da 720 bajamos las 100 del primer lote del segundo lote nos quedan 200 tablas menos la devolución nos quedan 180 a 36 o sea que el saldo para el mes de junio es de 9 mil 980 ustedes comparan con el peps lógicamente ahí ahí hay diferencia y hacemos la suma de las entradas y del total de entradas y el total económico de lo que compramos en el mes de mayo las salidas sumamos todas las salidas 600 tablas 200 200 y 200 que fueron trasladadas a fábrica pero estas 20 solamente fueron devueltas a proveedores el total de salidas es de 21 mil 720 pero debemos de considerar que estos 720 no fueron trasladados a fábrica sino a nuestros proveedores entonces para la partida no se va a tomar en cuenta para la partida traslado si no se va a tomar en cuenta para la devolución las partidas en este ejercicio son las mismas porque porque tomé los mismos datos pero ya les dije que si no hubieran devoluciones solamente se hacen dos la de la compra y la del traslado de materia prima fábrica pero como hay devoluciones a proveedores entonces se hacen tres la primera se carga almacén de materia prima para que aumente tomamos los 24 mil 900 que no tienen iban ya lo aclaré entonces esto en el debe iba por cobrar 24 mil 900 por el 12 por ciento me da esta cantidad suplico por favor revisen con su calculadora para ver si mis cantidades están bien y como las compras de materia prima se hacen al crédito entonces sea buena proveedores proveedores porque es una es un pasivo tenemos una deuda una obligación por la compra de materia prima la partida número 2 es el traslado de materia prima a la del almacén a la fábrica entonces se carga materia prima en proceso con 21 mil 900 de dónde está que esos 21 mil 900 aquí perdón 21 mil 500 de dónde lo saqué tengo el total el total de salidas tengo 21 mil 720 pero aquí están incluidos estos que estos 720 que no no es por traslado a fábrica sino por devoluciones entonces 21 mil 720 menos estos 720 devueltos a proveedores tengo entonces un total de traslado a fábrica de 21 mil que sales abono almacén de materia prima porque porque en la primera partida lo puse en el debe ahorita en el haber para que disminuya 21 mil que sales me cuadra entonces con 21 mil que sales y la tercera partida que la devolución a proveedores sobre estos 720 que sales entonces tenemos acá la partida número 3 y si ustedes se dan cuenta en la partida 1 proveedores quedó en el haber ahorita en el debe para que disminuya proveedores en el haber va a quedar almacén de materia prima en la partida número 1 almacén quedó en el debe para que aumente pero ahorita va a quedar en el haber para que disminuya entonces 720 por el 12 por ciento nos da el iva y la sumatoria de estas dos cantidades es lo que le vamos a cargar a proveedores y eso es todo muchachos en el siguiente vídeo voy a estar tratando el método promedio